El Big Bang es un encuentro, es un descubrimiento de talentos, es un espacio para que los realizadores bogotanos y de Colombia, inclusive del mundo, potencien sus historias y las lleven a feliz término. A mí me gusta descubrir en el Big Bang las historias, las personas que las traen y su proceso de cambio a través del festival y a través de todos los talleres y charlas, conversatorios y la experiencia que tienen con nosotros aquí en el festival. ¡Suscríbete al canal!